Viendo la necesidad que tiene la isla frente al cultivo de coco, el señor ministro de agricultura, el doctor Aurelio Iragorri, se comprometió con la isla para poder volver a sembrar y apoyar este cultivo. En este momento se están trayendo 400 plántulas de coco, se están trayendo 1800 semillas para poder ayudar con el repoblamiento de esta especie en la isla que va a contribuir a los ingresos de las familias y al desarrollo gastronómico que tiene la isla y cultural frente a este cultivo. Nos encontramos en la parte sur de la isla de San Andrés, en un predio del señor Roberto, sembrando hoy las primeras 25 palmas de coco. Esto fue con ocasión a una donación hecha por el Ministerio de Agricultura. Pretendemos con esto reforestar la isla de coco. En esta primera fase vamos a sembrar 1600 palmas. La donación del ministerio fue de 400 palmas y 1200 semillas. La intervención se hace de la mano entre el Ministerio de Agricultura y la Gobernación de San Andrés por intermedio de la Secretaría de Agricultura y Pesca. Ellos hacen una selección de los beneficiarios, los terrenos, se adecúan que sean propicios para el cultivo de coco y de esta manera se van a ir entregando las plántulas. También se tiene adecuado un terreno donde se van a hacer unos viveros que van a estar a cargo de la Secretaría de Agricultura para poder seguir entregando plántulas a todos los agricultores de talla. Primero que todo hay que limpiar el predio. Después de limpiar el predio se saca una medida de 40 centímetros alrededor y de fondo también y después se hace el procedimiento de la siembra de los cocos. 40 centímetros cada hueco y 10 metros entre cada palma de coco sembrada. Lo que son los cocos, pues prácticamente en San Andrés, se puede decir que se están acabando. Es una buena medida, esperemos que den resultados buenos para beneficio de todos. Yo pienso que el coco en este momento es la siembra del futuro en San Andrés. La del coco siempre fue primordial. Mis ancestros, todos vivieron del coco. Desafortunadamente hoy no han sabido darle el manejo. Y ya era hora que se hiciera algo. De verdad, estoy muy complacido.